¡Hola a todos chavos de su... Bueno Después de haber visto a Lexby Les explico de que va esto En este va a ser un video No hace 10, pero tipo Voy a empezar con este video De tipo, yo agarro el video, que se yo, ponele Hoy vas a Lexby, mañana es de Black In Bad Un capítulo de Black In Bad y así Y tengo que agarrar 10 momentos Del video y meterlos acá Y que cajen, tipo meme, como cuando me muero Y pongo el meme de Dallas Este que van a ver ahora Imbécil Bueno, eso mismo, tengo que hacer Así que nada Tiene que ser un video cualquiera Y meterle los momentos de Lexby Así que les voy a enseñar No los cambios de la casa, porque no tiene muchos Ven el caballito Ahí, no sé si se ve, no cuando eliza A ver ahí Ven ese caballo de ahí Bueno, ese es un cambio, pero no es importante El punto, vamos Les voy a enseñar Un super mega bunker que hice Bajando Ah, les aviso Encontré un truco para duplicar objetos Y como es mi mundo, hago lo que yo quiero Así que bueno, me estoy duplicando objetos a lo man O sea, solamente cuando los necesito Si no, no estoy duplicando diamantes al pedo Bueno Esta es la primera sala No Se ve increíble Cuando bajas al bunker, pero bueno No tiene nada todavía esta sala Para adelante El almacén El almacén, que bueno Yo creo que está bastante piola No es tan grande como es la casa Pero creo que es lo suficiente Vale, ahí debe ser la armería, ¿no? Las armaduras, que bueno Como ven, estoy duplicando mi armadura A full Así que por las dudas de que la pierda, ¿no? Tengo una reserva No, yo tranquilísimo Vengo aquí super de chill, tío Salga el portal al Nether Que yo creo que me quedo bastante piola decorada Después En granja de caña Una cañita de azúcar Todo guapa Ahí va a tener Vacas, lo mismo Ahí todo flama Las vaquitas Pues te morís Soy un héroe, ¿vale? No te necesito Después, ¿qué más tengo? Bueno, ya vi este cuarto Ahora para acá Vamos para acá Bueno, esto para encantar Tengo que, me falta Todas las salas Le faltan algo todavía Para terminar Después Esta que es como una de reuniones Acá y con el mapa Esta es mi casa Esta es mi casa Eh, vale, de puta madre Tapiola, ¿eh? Por lo menos a mí me gusta Como queda El mapa Estos mapas siempre quedan bien Y esta es como una sala de tareas Granja de mavos Terminar los baños Granja de madera Terminar el bunca Y bla, bla, bla Y esto es lo mismo Que la de azúcar Pero el trigo Necesito trigo Y bueno Eh, queda la última habitación La última pieza Aquí no había nada Perfecto Eh, que es esta Que esta la estoy haciendo todavía Pero esta va a ser una de pociones Una de pies De camas Todavía no estoy seguro Y bueno, ahí está Este es el bunca Que estoy construyendo Le faltan muchas cosas todavía Pero bueno Algún día va a estar listo Eh, si no logré meter Diez clips de Alexby en este video Eh, fallé el reto Si lo conseguí La pegué Hice el reto Así que nada Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Apocalipsis Zombie Normalmente Yes